Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador, mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Bueno, queridos clientes, después de una semanita que nos tomamos ahí de relax, pues estamos aquí otra vez los de Arras Competición. Esperemos que nos hayas echado mucho de falta y ya tenemos aquí una semana más a don Sergi Martínez. Don Sergi, ¿qué tal el descanso? ¿Bien, no? Buenas, sí, muy bien. Y ahora ya vienen moviditos los fines de semana con Lorca, con el Mundial que vuelve y guay, guay. Ya hay ganas, ya hay ganas. Bueno, pues nada, vamos a empezar con noticias en Arras Competición. Adelante, Sebi. Pues mira, días atrás ya salió todo el programa de Jean Solant, que ya ha corrido la primera prueba, que hizo segundo, lo hizo bastante bien y tal con Citroën. Y esta semana, bueno, ya ha salido el mini programa que tiene en el Mundial de Rallies, como vino anunciando de que haría pruebas sueltas del Mundial y estará en Portugal, en Cerdeña y en Cataluña. Bueno, pues una grandísima noticia. Sí, sí. Y ahora viene la noticia bomba. Pues venga, dispara ahí, dale. ¿Te acuerdas de que de tu amigo formó? Sí, me acuerdo de que sí. Que sale con el World Rally Car en Croacia. Ajá. Pues han aparecido las primeras fotos en el Service Park y adivina quién tiene en el coche. Pues no sé, dispara. Nada más y nada menos que a Red Bull. Venga, de patrocinador. De patrocinador. O sea que, cuidadín. Bueno, esperamos a ver qué tal le da el Red y Croce este fin de semana. Y espérate que Demesport aún no he terminado. Ahora viene la segunda bomba de la semana. Pinta que en 2022 quieren a lo EPE en el equipo. Sí, es una noticia que se venía fraguando y estoy segurísimo que Michael Wilson va a tirar a Demesport. Bueno, la casa por la ventana. Eso estoy seguro, ¿eh? La verdad es que esto de los híbridos a Demesport creo que, bueno, veremos los resultados. Pero se ve que apuestan fuerte, ¿eh? Bueno, la verdad es que están apuestando fuerte. Pero yo sigo diciendo que tanto el híbrido como eléctrico no nos va a quedar otra cosa que aguantarlo. Pero que no va a ser la misma sensación que es que tenemos ahora, ¿eh? Bueno, yo ya te lo dije tiempo atrás. Yo creo que igual no corren tanto, pero yo creo que disfrutaremos igual, ¿eh? Vamos, vamos a ver. Otra noticia que también todos sabéis que el fin de semana ayer el rally de Lorca. Y ya que tanto Luis Vilarino como Alex Noría no tienen todavía el kit de tierra, pues llevan alquilado el 208 N5 de Rey Vidal. Vamos a ver qué tal les va con este nuevo cambio de montura. Como digo, todavía no tienen el kit de tierra y salen con este coche. Sí, y hablando de Lorca, tenemos a nada más y nada menos que Nacer Alatilla corriendo, ¿eh? Otro puro espectacular, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y también otra noticia buena para los aficionados es que un tramo del rally de Lorca saldrá nada más y nada menos que en directo por teledeporte. Pues a ver, a ver las televisiones, a ver si poco a poco se va estirando y tenemos rallies como antaño. Y este rally va a ser una pasada porque por ser de tierra, más de 100 inscritos, ¿eh? La verdad que tiene muy buena inscripción, ¿eh? A este rally tiene muy buena inscripción, tío. Será espectacular. Por otra parte también tenemos otra sorpresa de la semana que continúa el baile de copilotos. Porque si bien Alejandro Cachón se hizo el cambio de Jandrín por Cándido, pues ahora no. Se ve que al final correrá este año en el europeo con Alejandro. Ay, con Alejandro, con Jandrín López, perdón. ¿Pero cómo sabes? Así que yo no lo entiendo. Primero con Cándido, luego cambió y ahora ha vuelto a su copiloto habitual. Bueno, eso es como esto. Estos son cambios. Sí, pero no sé. Es muy raro todo esto de los copilotes, ¿eh? Yo no sé cómo lo ves tú, Miguel, pero este año no sé qué está pasando. Bueno, es cambios, Sebi, cambios. Hay cambios, llegan cambios y llegamos a todo. Vamos, ¿cómo estéis por ahí? Y hablando de copilotos, Nicolás Gilzul, el ex copiloto de Neubil, estará en el Rally Ride de Andalucía, corriendo. Estará, el tío ha encontrado un piloto y estará en los rides. A ver cómo le va esta nueva modalidad al copiloto de, ex copiloto mundial de rallies. Vamos a ver, en esta nueva aventura. Y volviendo a los rallies, tenemos el Rally de Azores, que otra vez ha sido aplazado. Así que esto del RC este año, puh, ya veremos cómo acaba. Está la cosa bastante jodida, ¿eh? De momento sí, ¿eh? De momento pinta que todavía se han dado a otro. Luego también a aplazamiento también del Rally Ride de Baisas, ahí en Galicia también, a ver si también está aplazado y, bueno, el COVID, lo que tiene, con que tengamos las vacunas, todavía, pues, sí, que hay pruebas. Sí, y hablando también de aplazamientos, el Rally de Finlandia, que se tenía que celebrar en verano, pasa a finales de septiembre. Ya ves, ya ves. Están aplazando ahí, ya son palabras mayores, ¿eh? Porque el Rally de Finlandia, igual allí por el norte, ahora están un poco más chungos con el tema del COVID. La verdad que es una pena. Pero bueno, ya sabemos cómo está todo, ¿no, Miguel? No, no, se ve cómo está todo, se ve. De momento es un tema así, y se van aplazando, aplazando, a ver si el COVID, pues, deja que se encuentren algunas pruebas. Y él me queda por ahí. Y después del parón desde Monte Carlo, que no hemos visto a Dani Sordo, por fin, ya ha salido publicado que estará en Portugal con su nuevo copiloto, que debutará en la categoría máxima, en Volca Rosada. Pues la verdad que sí, la verdad que ya salió la confirmación de Hyundai, y bueno, y están Dani y Volca. Pues no tendrá una papeleta nada fácil, ¿eh? Porque sale en el Rally, uno de los Rallys junto con Cerdeña y Cataluña, favoritos de Dani Sordo. Así que se tendrá que poner las pilas, porque Dani saldrá a ganar, ya lo conocemos todos. Pues seguramente, saldrá, como siempre, a darlo todo. Por otra parte, también tenemos a Ivanares, que, bueno, ya ha estado en el supercampeonato, que por cierto, tuvo muchísima mala suerte, ya lo comentamos, en el Sierra Molena. Y que también estará en pruebas del RC. Así que, otro más. ¿Otro más para el Rallys de Rallys? Sí, la verdad que, hostia, es una pena que se van aplazando los Rallys del Europeo, porque este año tenemos para disfrutar rato, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que, junto con Efraín y con más equipos de escuadras, pues vamos a tener una plantilla buena en el Europeo, dentro de las posibilidades que se pueden hacer. Sí, sí. A ver, a ver cómo pinta todo. Aquí en Cataluña también, bueno, pinta que van empezando ya los Rallys, se hará el Rally de Valls pronto. Y, si me permites, te voy a dar una noticia que no sabes. Bueno, pues a ver. Que tu colaborador estará en el Rally de Osona, el Rally del mítico Latrona, la Costa dels Gats, Alpens, todos los tramos que se hacían en la Costa Brava del Mundial, después de siete años, y estaré haciendo de copiloto en un Peugeot, si todo va bien. Ah, bueno, anda. ¿Ya consigues este montura, entonces? Sí, no quiero decir el nombre del piloto todavía, pero pronto pronto lo anunciaré y me pondré las pilas también. Bueno, pues oye, enhorabuena. Gracias, ya hay ganas de cumplir un sueño desde pequeño, desde que tenía cinco años que iba a ver a Carlos Sainz. Cuando oía el helicóptero me escapaba de casa ya, para ir a la tronavera del Mundial. Que tenga que ponerse aquí. Y bueno, para terminar tenemos a Coete Suárez, que bueno, ya sabemos del matrimonio con Recalvi que tiene, y bueno, le han puesto un coche nuevo de Trinca para el Rally del Orca. Para el de Tierra, así que va a estrenar Montura, y bueno, está a tope este año, ya se vio el rally que hizo. Pues vamos a ver, vamos a ver. Y de Pepe López, ¿qué noticias tenemos por ahí? Me parece que ha corrido un rally en Portugal, ¿no? Con un fiesta N5. Sí, exacto. Estuvo en Portugal y está entrenando a tope en el gimnasio y tal, pero de momento no tenemos noticias de su programa. Un rally en Portugal y corre con el 5 con Diego Vallejo. Sí, a ver cómo les va y a ver qué harán. Yo supongo que será el europeo, es que no se sabe. Lo de Pepe está muy tapada la cosa, ¿eh? No hay rumores, ni hay nada, y veremos a ver. Y veremos a ver también el otro que nos falta, Nils Solans, a ver si ya ha conseguido todo para correr al europeo, que supongo que sí, porque yo sí que decía que ya lo tenía todo encaminado, así que espero que pronto ya se anuncien los dos y tengamos ahí a nuestros mejores, uno en el mundial, que será Jan Solans, los otros en el europeo y, bueno, el supercampeonato que está bonito este año. Bueno, pues una noticia que me llegó de una fuente fidedina, esta fuente que me pasó una noticia, creo, mucho en él. Pepe López, y lo voy a adelantar, con Fabia, un Skoda Fabia, antiguamente R5, ahora R2, del equipo Cantalum RFC7. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo a la misa de noticias me llegó y yo la fuente que me lo pasó, pues lo creo. Seguro que sí. Así que esperamos a ver eso, yo lo dejo aquí adelantado ya, a mí me lo dijeron la semana pasada, y vamos a ver, vamos a ver si esta noticia es cierta o a ver qué pasa, pero no descartemos a tanto Pepe López como Diego Vallejo, con el Skoda Fabia, antiguamente R5, ahora es Rally 2, a mí será un R5 como siempre, del equipo Cantalum RFC7 en el europeo de Rally. Y ahora, para terminar, como me gusta siempre meterte en apuros, ¿quién va a ganar el Rally de Croacia? ¿Quién va a ganar el Rally de Croacia? Pues, me lo pones muy difícil. No sé, es malo, me lo pones difícil, ¿eh? Mira, yo te lo pongo más fácil, yo apuesto por Noguit. Bueno, pues yo voy a apostar por calle. ¿Vale, Robampera? Tiro, me tiro a la piscina. Ojalá, 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 porque, bueno, recordemos que va a Líder 2 Mundial. Y va, para terminar, ¿y en Lorca? Uf, para la pilla. Bueno, yo apuesto fuerte, fuerte, y voy a tirar a la piscina esta vez. Yo apuesto por cuero. Bueno, pues yo apuesto por la pilla, no sé. Bueno, pues ya lo veremos. Pues nada, Serri, esta semana me he puesto en apuros, ¿eh? Pero bueno. Hay que apretar un poco el jefe, que si no... Bueno, pues nada, como pusiste en apuros, en estas semanas ya... Este mes te llega el cheque corto, así que ya sabéis. Bueno, Serri, como siempre, muchísimas gracias, como siempre. Y nada, esperamos otro día la semana que viene. A ver qué noticias nos traen por ahí. Perfecto, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias! A ver qué pasa en Lorca Vamos, como sabemos decir, ya está picando el niqui, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya estamos liados Bueno, ¿cómo afrontas este rally de Lorca, el primero de la temporada? Bueno, yo la verdad es que con ganas, con muchas ganas, la verdad Desde el 2017 que no hacemos un rally, hemos hecho el test con el 208 Pero bueno, con ganas, también es verdad que estreno Copi, ¿no? Que voy con Antonio Angulo y estrenamos coche, como que hice Porque este coche yo al final lo probé hace un año Porque lo tenemos aquí en Madrid Y la verdad es que, bueno, ha cambiado suspensión y algún reglaje Y vamos a ver cómo vamos con el coche Espero que bien, pero bueno, intentar salir a rodar Sin mucha presión, sin tener que evitar ningún... O sea, evitando pegar ningún golpe y nada Y vamos haciendo, ¿no? Los ramos, he visto los vídeos, los tramos Son muy, muy, muy rápidos, muy rápidos Pero según dicen Arnau, se espera agua Bueno, es lo que decimos Bueno, si hay agua, hay agua y hay agua para todos No hay problema, ¿no? Quiere decir que un rally con agua también es bonito Y bueno, siendo de esas características Pues así un tramo rápido con agua Pues bueno, también tendrá su qué, ¿no? Tendrá algo de diversión el tema Y por supuesto, con la intención de salir a buscar el grupo N, ¿no? Bueno, claro, el tema está así Sabemos que si el año que viene queremos volver a correr Tenemos que estar allí luchando Y de eso, pues tenemos un coche Que, bueno, que con poco dinero Pues lo podemos ir manteniendo Y gracias a nuestros sponsors Que ya tenemos, por supuesto, cerrado hasta Para cuatro rallies de momento Y esperemos que llegue alguno más Pues podamos ir a por el grupo N, ¿no? Al final de todo, esta es la intención Y le vamos a ver, ¿no? Pero bueno, también tenemos ganas de medirnos, ¿no? Con los N3 y todo eso Al final vamos a correr, ¿no? Por muy poca inscripción que haya en grupo N Pues también tenemos ganas de correr Y saber dónde estamos, ¿no? Y probar el coche, que es lo importante, ¿no? Hombre, sí, por supuesto Tú lo dices, se va a ir por el grupo N En rivales más o menos Ya han visto los que tienes, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, lo que es grupo N Las motrices soy el único Pero en grupo N, grupo N como tal Pues tenemos a un Mitsubishi Entonces allí, ya solo por la tipología del tramo Y porque nos saca 200 caballos Pues ya tenemos claro Que no podemos hacer mucho más Que esperar que tenga algún fallo el piloto O yo, el equipo, ¿no? Pero tampoco es nuestra lucha Tenemos claro que el Evo no es nuestra lucha Nuestra lucha es ir a acabar el rally Y bueno, ir de menos a más Conociendo el coche Y viendo dónde podemos estar, ¿no? Pero bueno Yo estoy viejo ya Y quiero a ver qué pasa A ver si podemos apretar un poco Pero conociéndote a ti Según usted para el semáforo Ya sales a 200 o por ello Vamos Bueno, a ver La intención es esa Salir fuertes Para ya tomar conclusiones rápido, ¿no? Para saber dónde se puede apretar O dónde no El presupuesto lo tenemos limitado Como he comentado Y no podemos salir al check down a probar Entonces sabemos que tenemos que salir fuertes Desde el primer momento Y ver y sacar conclusiones En un tramo Que el primero de la mañana Son 23 kilómetros, ¿no? Entonces allí Si te despistas te va a caer mucho Entonces, bueno No nos queda otra que salir a apretar un poco Ver cómo se porta el coche Si estamos cómodos Y si vemos que ha ido bien Pues seguir apretando todo el rally, ¿no? Si la comodidad nos lo permite Pues ahí estaremos apretando Y Arnau ¿Desde hace tiempo van a coger el coche? ¿Cómo se encuentra? Yo bien Yo con muchas ganas Ahora es momento tranquilo Supongo que Pues hoy hemos salido a las 5 de la mañana de Barcelona Hemos venido a Madrid a por el coche Lo hemos rotulado nosotros Porque al rotulista pues no tenía tiempo Imaginaros cómo ha quedado el coche rotulado A ver, se ha hecho lo mejor que se ha podido Pero bueno Hemos intentado Bueno Hemos hecho algún destrozo Pero bueno Esto es lo de siempre Y la última hora Y nada Pues descargar un poco de recambio Y para Lorca Ahora ya pues estamos tirando para allí Nos quedan 4 horas y media de camino Hasta llegar a Lorca Y bueno Parar a comer Y bien La verdad es que Bueno, yo con ganas, ¿no? Al final de todo Hace muchos días que no corro Y tengo ganas de dar un poco de gas, ¿no? Y notarme A ver cómo estoy, ¿no? Y ver dónde estamos Yo creo que es importante Tener la confianza de Bueno De que entramos rápidos Pero saber que Que se puede apretar Y ver dónde podemos estar, ¿no? Si sale Si sale bien, bien Y si no Pues no estamos Tan a gusto como nos pensamos Pues bueno Pues eso ya decimos, ¿no? Lo importante en este rally Para nosotros es acabar Y coger kilómetros con el coche Y ahí vamos Y al final, Arnau ¿Conseguiste más apoyos? ¿Cómo lo afrontas esta temporada? Sí De hecho Tenemos ya Lo que sería Pues ya O sea Ya tenemos Lorca cerrado También tenemos Galicia cerrado Ajá Y entonces ya Pues Granada Granada casi también Estamos Bueno, nos falta nada Pero también está cerrado Y bueno Veremos si Se mueve mucho El tema de León Y que ahora lo han calentado Para diciembre Pero bueno Yo creo que hasta Madrid También O Portoblanco Pues también De momento estamos así Esperemos Poder Poder Disputarlas todas Pues lógicamente Que por logística No es muy caro La prueba que hay En Canarias En Lanzarote Bueno Allí sabemos que Se nos va Mucho presupuesto Y Sí Me encantaría ir Pero Tenemos que ser lógicos Y no Y no poder Malgastar Por si acaso Tenemos un golpe O rompemos algo ¿No? Como he dicho Anteriormente Por el presupuesto Al final Arnau Un rally Tresuelta de Lorca 2021 Con 102 coches En parrilla de salida Sí Y recordar Que aparte De los habituales Y los Los que suben El Supercer Tenemos a A nacer Con el Los alumnos ¿No? Quiero decir que Tener a este Dakariano aquí Pues yo creo que Le va a dar A un si más cabe Un plus A esta prueba Lo que sí Bien Mucha gente De afuera a correr También Hay muchos Escritos Sí Los franceses También han venido Como sabéis GTOSG Es sponsor Del campeonato España-Radio-Tierra De la Copa España-Radio-Tierra Sí Entonces También para que La gente Viene por aquí Porque es verdad Que el Que el Campeonato Su campeonato Se está retrasando Un poco El de tierra Por temas COVID Como siempre Y bueno Vienen aquí a entrenar ¿No? Y viene gente Viene gente buena Quiero decir Que Que se van a ver Los Los Treinta Primeros Yo creo que Van La gente va a dar Mucho más ¿Ves alguno ya Sin salir Favorito? Hombre Yo creo que Tiendo la tipología Del tramo Y todo No me querría equivocar Pero yo Veo a Nacer ¿No? Es un tío Que es muy rápido Es muy experimentado Y Lleva un buen coche ¿No? Pero claro Tampoco podemos olvidar Pues a toda la gente De la tierra Y no podemos olvidar Al cohete No podemos olvidar A mí Hay al Jan A ver Hay gallos Lo único que Claro En esta tipología De Esta tipología De rally ¿No? Con esta velocidad Yo creo que Pues bueno Yo creo que Se le dará muy bien A Nacer Y bueno No es que Ya te digo No es que Que lo diga así A ciencia cierta Pero yo creo que Que bueno Que correrá Y da deprisa Con este coche Tenemos una vuelta De otro campeón También Como Sergio Gómez Ahí lo tenemos En tierra En Musubaru Y tanto Y tanto Y con Musubaru Ni más ni menos Como Como aquel que hice Como acabó casi ¿No? Muy contento también Por Uriol Que esté Que esté en el rally En el rally Muy rápida En este rally Y bueno Y toda la gente Que salió con Los Pollos George Rally 4 Y bueno Yo creo que Estará divertido El rally Estará divertido Es un rally Para tíos valientes Otro que tenemos también Después de 4 años Sin probar la tierra Es Manu Mora Con otra empresa Sí, exacto Esto también Manu Yo creo que También otro atractivo La prueba Y la verdad Es que Bueno Yo creo que Lo hará bien Manu es un tío rápido Como todo el mundo sabe Yo Esto no lo tengo decidido Lo sabe todo el mundo Y creo que Estará rápido Y Y el tío Higa rápido O sea Esto Vamos Lo tengo clarísimo Y si no tengo Mal la vista Me parece que sale Oriol por donde De Manu Así que la pelea Va a ser guapa Sí, sí, sí Sí, sí Va a ser divertido Va a ser divertido Verlos Y bueno Vamos a ver ¿No? Quince que te llevan Gato de Agua Pero bueno Vamos a ver también Oriol Como está con el Subaru Vamos a verlo todo un poco ¿No? También Manu Con el Subaru También Esto sí que es un poco así Que no sabes Por dónde van a ir Bien bien los tiros Otro que tenemos también Con diferentes coches Ya no tener aquí De tierra Es a Luis Vidal Niño Y a Cucunoria Con el 208 M5 De R Vidal Sí, sí Sí, muy contentos también Con tu paisano Cucu Que es una bellísima persona Y Vilariño Que este año Pues ha hecho Un calendario Bueno Tiene la intención De hacer un calendario Espectacular Y yo creo que Bueno Que Es una buena elección Lo que ha hecho Y bueno Y verlos aquí También Pues Qué decir Pues contentos Contra más Más gente haya Es lo que decimos Más atractivo tiene Más atractivo tiene Este rally Va a salir con el 208 De R Vidal De R Vidal Vamos a ver Sí, sí Yo creo que también Lo harán bien Y Están haciendo carreras Y ya Están cogiendo un ritmo Que Bueno Esto Ahora Acaba de empezar Pero a final de temporada Todos los kilómetros Se van a notar Estoy segundísimo Otro que tenemos también Debutando en tierra Bueno Aunque es un piloto ya Del Vino del Calcross Es Iván Ares Vamos a ver Que Iván Ares Que tal Les adapta a tierra Con el Hyundai Sí Yo creo que Que Iván Es lo que decimos No es un chico Con mucha experiencia No tiene nada Que demostrar Y Yo creo que La tierra Se verá bien Con el Con el Hyundai Y también Puede ser una sorpresa Quiero decir Es lo que decíamos Yo he hablado de Nasser Porque lo veo Un tío Realmente rápido Y es un tío Que no se baja del coche Con un presupuesto Casi ilimitado Y después Pues claro Los demás Es lo que decimos Tienen que un poco Hilar un poco más fino Pero también Yo creo que Iván En la tierra Lo hará muy bien Y yo creo que Bueno Maneras no le faltan Pues vamos a ver Que nos depara De Ciroli También tenemos A Sula Pernia Que también está corriendo tierra Y ojito a cohete También Ojito a cohete Que también Vamos a ver Sí Cohete saldrá Bueno Ya conocemos Todo a cohete Su fórmula Es del ataque Al atacar 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 Entonces No tiene otra O sea Él no sabe hacerlo De otra manera Es atacar Y saldrá a atacar Entonces Esto yo lo tengo Más que claro Y ojito Otro También digamos Ya de tierra Es Villanueva Hay que contar También eh Cuidado eh Sí Claro No hay tanto Es lo que te he dicho Tenemos a Gorka y Vendi Tenemos a Villanueva Y tenemos Claro Que están los de siempre A tierra Que son gente Que claro O sea no Si viene este Viene el otro No no Ojo que esta gente La tierra La tiene Por mano Y van a correr Es decir Que va a estar divertido De ver De mirar los tiempos Y de verdad Y yo Hombre yo estoy enfadado Me he dejado con un dorsal Muy alto Y bueno He dejado con el dorsal 90 Imagínate como voy a encontrar El patatal Pero bueno Que da igual Es lo que toca Lo decía en broma Pero bueno Será bueno ver los pizarros Cuando uno llegue ahí De decir Hostia A ver que tiempo Han hecho estos De los otros Pero bueno Lo más importante Arnauz Lleva el coche a meta Lleva a un terro Y coge unos puntinos De cara al campeonato Que bien Bienvenidos Vienen de cara al año Que bien eh Si la verdad Es lo que digo Que al final Nos cuesta mucho Nos está costando muchísimo Eso que digo Para que la gente lo entienda Pues yo Tengo el coche en Madrid Porque mi mecánico Amigo Y socio Tiene como quieras Es de Madrid Él hace el coche Hemos Suerte tenemos también De la empresa De la empresa Que nos ha pedido Una furgoneta Con bola Para poder ir Hemos ido También con Un remol Calquilado Hemos estado en Madrid Hemos rotulado nosotros Hemos salido A las 5 de la mañana A Barcelona Y ahora pues Nos quedan 5 horitas Hasta llegar A salinar A Lorca Y descansar Comer algo Ahora donde podamos Descansar Y mañana Reconocimientos Y verificaciones Y todo Nos lo hacemos Dos tíos solos Tenemos la ayuda De gente Que mañana Nos va a verificar Por nosotros Porque nosotros Estaremos Haciendo los reconocimientos Pero esto cuesta mucho Y tirarlo toda la basura En el primer tramo Pues tampoco Me quiero permitir Ese lujo Se tiene que salir a correr Pero con poco Y sabiendo que Estoy único allí Que no A ver Sí Lógicamente Pues Me puede quitar Algún punto El piloto Pero Bueno Que de hecho No vamos a batallar Con él Es decir Que nuestra batalla Es nuestra solo Y eso no quiere decir Que no vayamos a apretar Pero sí que es verdad Que Se tiene que tener Un poco de poco Y Y saber Cuanto se tiene que apretar Y cuando no Y este rally Pues No tenemos que Jugárnosla Eso que dices tú Cogiendo puntos Esto ya nos va Excelente Nos hablabas Arnau al principio Que los Reyes Te resaltan De Lorca Que te mostramos Rapidísimos Muy rápidos Muy 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 rápidos Yo Estuve en el rally Navarra Lorca nunca lo he corrido Pero Pero bueno Y total La escudería Nos ha mandado Los vídeos ya Para poder hacer Un poco de repaso Antes de mañana Y repasar Al partir de mañana Un poco Las notas Porque no sabéis Como vamos De una pasada Solo Y la verdad Y la verdad Es que El primero Y el segundo Son rapidísimos 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 Y el tercero Quizá algo menos Pero Pero que también Es de Mucho rato Con el pie A fondo Y tenerlo muy claro Creértelo todo muy bien Y saber Lo que Estás haciendo Porque No es peligroso En sí O sea La velocidad Quizás sí Pero No es peligrosa La salida Porque hay campos Y no encontramos Muchos árboles Pero Pero el rally Cogerá las velocidades Bastante altas Muy altas Con el tramo Sernau Que si quiere mantener En secreto Para que no vaya Para que no vaya El público Sí Pero bueno Al final La gente se espabilará Es lo que digo Que la gente se va a espabilar Y la gente quiere Ir a ver rallies Y bueno Yo desde aquí Pido precaución Y que la gente Este tranquila Y que Y que si van A verlo Pues que Que estén separados Con mascarillas Que Que tengan un poco De coco Que al final Esto no es Solo Solo Para Para la gente Que están En las cunetas Y no es para todos Al final de todo Estamos pasando Una racha muy mala Y Y que Pues que La gente Se dedique a hacer rallies Es Pues agradecer Como en este caso Pues el automóvil Club de Lorca Y Ostras No por Por no respetar El tema De El tema Del COVID De distancia De mascarillas Pues que nos rompan El trabajo De tantas horas Y tantos días Yo creo que Esto es lo importante La gente Yo creo que Estamos Abiertos Se puede ver el rally Se tiene que estar Densituado Y lógicamente Que es para todos Que el público Tenga claro Que todos los pilotos Que hay Copilotos Y equipos Que vamos para allí Pues que Que sepan Que hemos hecho esto Que hay mucho trabajo Detrás Y que bueno Que si la gente Se porta bien Habrá más Espectáculo Y gratis Y lo más importante Arnau Es que ya empezaron Los rally Ya tuvimos el rally Sierra Morena Supercambrato Y ya tenemos aquí El rally Tierra Salta del Lorca Supercambrato Tú nos has hablado Es que también hiciste Los antígenos ¿No? Sí Sí Nos han hecho los antígenos Nos lo hicieron ayer Y Y bueno Para Lógicamente Para Para estar en Lorca Y bueno Y Nos mandamos A la escudería Para que vieran Que hayamos dado negativo Y ya está Y seguir ¿No? No más ¿No? Pero quiero decir Que se lo tiene que hacer Todo el mundo Que trabaja Con En el ralo No digo Bueno Me ha saltado Dime Dime Que es todos ¿No? Todos los Todos los Pilotos Con pilotos Mecánicos ¿No? Toda la gente que va Pues Llegan Con antígenos Y Y un Máximo de seis personas Por asistencia ¿No? Bueno Es lo que hay Bueno Pues Dime Que me sale El CPS ¿Eh? Perdonad Pues nada Vamos a ver Que nos dé para Estirado Hoy Tres Atres Lorca 2021 Esperemos Que Disfrutéis Sí Esto es lo que esperamos Disfrutar Pasarlo bien Devolver el coche entero Que es lo importante Y Y ya con Bueno Con Con Ya la vista Puesta en Galicia También ¿No? Porque al final Tenemos que Irlo Irlo Viendo todo Y ver cómo va todo Bueno Como siempre Don Arnau Que tengo usted Muchísima suerte Y su equipo Llevar ese coche a meta Hablamos la semana que viene A ver qué tal Esa nueva experiencia De tal Si largo Parón que tuviste ahí Vamos a ver si estás Osidao ¿No estás osidao? Un poquito Un poquito Un poquito Sí Pero bueno Vamos a Con un tramo De 23 kilómetros Te lo que sea rápido Bueno Hay que reconocer Que tú eres de tierra Ya hablamos muchas veces Por ahí Tú eres de tierra Yo soy de asfalto Y qué quieres Y me gustaría Tener alguna prueba de asfalto Pero bueno Vamos a quedarnos ahí Con Vamos a explorar Dime Todos andarán Miguel Todos andarán También tengo ganas De algún tirón de asfalto Pero bueno Ahora estamos dentro de la tierra Y es lo que Nos toca ahora Y para adelante Sin problema Pues como siempre Don Arlao Muchísimas gracias Que tengan muchísima suerte Enhorabuena por esos likes Que sigas haciendo La verdad que es una auténtica pasada Llamarte y descargar el teléfono No hombre no Solo faltaría Y nada compañero Hay que ir a por el grupo N Y esa pegatina de los competiciones Hay que ponerla ahí Ya sabes No no Está puesta Está puesta ¿Está puesta? Sí sí Está puesta Está puesta Yo no digo más Bueno Pues ya sabes Anda una fotina Por ahí Yo se la hago Que tengáis muchísima suerte Este fin de semana ¿De acuerdo? Un abrazo a todos Gracias Bueno pues como todos sabéis Hace una semana Salió ahí la novedad Tenemos ahí A nuestro bravo piloto Asturiano Del 205 Contra su copiloto Iván Bajo Pues Se tiraron a la montaña A hacer la Copa España Rally de Tierra Con El equipo Sport Competición Con un subaro empresa Lo tenemos aquí Al otro lado Don Manuel Mora Iván Bajo Muy buenas Hola muy buenas Bueno Manu Después de cuatro años Volvemos a la Tierra Pues sí Después de cuatro años Volvemos a la Tierra A ver qué tal se nos da La verdad que Tengo ganas Porque me gustaba mucho Cuando Ya corriera Varias carreras Con el R2 Y dos con el R5 Pues ya tenía Algo de Experiencia Y la verdad Que me estaba gustando Y justo cuando eso Pues dejé de correr Entonces ahora Hay que volver a empezar De cero Pero Me lo tomaré con calma Y iré aprobando Un coche nuevo Un subaro empresa Como decimos Un equipo nuevo ¿Cómo afrontas Este primer rally? Pues la verdad Que un coche nuevo La verdad Que el equipo Sport Competición Y Patricionadores Ventanas SM Termi La verdad que Tuvieron un trabajo duro Durante estos meses Con el coche Y la verdad que No se pudo llegar Primero Porque Por el tema De las aduanas Y demás Que las piezas Pues estaban En las aduanas Ahí Y no las acababan De mandar Entonces Ellos por más Que intentaban llamar Y esforzarse No llegaban Y llegamos Un poquito injustos Pero bueno El caso es que Vamos a intentar Estar en la salida Y Probar el coche nuevo Tanto para mí Como Para todo el mundo Porque Como te digo El equipo Tampoco pudo Probar el coche Ni Ni rodar nada Con el coche Decirle a los oyentes Que es un coche Que parte desde cero Está hecho desde cero Si 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 La verdad que el coche Está hecho desde cero Y la verdad que Está hecho muy a capricho Todo con piezas Buenas Y Con muy buena marca Y todo La verdad que es Es un Subaru Pero la verdad que Lo ves por dentro Y Miras todas las piezas Y parece un R5 Un N5 La verdad que está muy bien montado Como decíamos Hace cuatro años Que no eso Hiciste unas Grandísimas temporadas Tanto con el Fiesta R2 Como el R5 Y la verdad que Un Subaru Empresa Pues es una Una gran Máquina Si La verdad que Yo nunca he probado Ningún Subaru Pero la verdad que Tiene muy muy buena pinta Y tengo ganas ya De montarme en el Sidao Por ejemplo Para ir ajustando todo Temas de frenos Y Ir por ejemplo Cogiendo un poco La postura Digamos Entre el Vakey Y el volante Porque Todavía nada De nada Y Luego ya en carrera Pues De menos a más Y esta carrera Pues habrá que tomársela Con un poco de calma Conociéndote a ti De calma Vamos Ejarlo entre interrogantes ¿No? Conociéndote Nada A ver Luego todo el mundo Cuando está corriendo Todo piloto Quiere correr Lo mejor que pueda Pero Hay veces que Por mucho que quieras Correr Como no estés Un poquitín adaptado No No puedes Pero bueno Intentaremos Hacerlo Tanto yo como Iván Lo mejor que podamos Y Estaré Intentar llegar El coche a la meta Tanto para mí Como para Iván Iván nunca Corrió una carrera Nada más en tierra Con Un rally sprint En León Entonces Es nuevo time para él Y vamos a ir Con calma Al final Manu ¿Cómo pensaste en el Subaru? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Cómo pensaste en Corre con el Subaru? ¿Qué mire? ¿Tres más opciones? No, no La verdad que Mi patrocinador El primo Es el De Sport Competición Y siempre se dedicó A preparar Subaru Y pues Claro Lógicamente Pues tiene que Preparar el coche Con el que Su primo Digamos Trabaja con la marca Y la verdad que Estoy muy contento Un rally Un rally Tras altas Lorca Que De algo me decía Mi compañero Hernán Que acabo de entrevistar Ahora mismo Que es rapidísimo Pues No sé Mandaron los vídeos Ayer Y yo Pude echar un ojo Al tramo largo Al primero Porque Como trabajé Y demás No pude Mirar más Y la verdad Que sí Tiene pinta De El vídeo Del primer tramo Que vi Tiene pinta De ser Bastante rápido Y otra cosa Que destacaría También Es que Se presenta Un fin de semana Pasó por agua Sí Sí Da Da agua Para aquí Da bastante Y yo Estuve viviendo También En el anterior Porque Estaba ahí Un conocido Y me fue contando Que llovía Entonces A ver La verdad Que estamos llegando Nos quedan 200 kilómetros Y está nublado Yo a veces Otras veces no Pues vamos a ver Vamos a ver Otro Diente que tienes También Es a A Oliver Gómez También con otro Subaru Sí Hay dos Hay dos Subaru más Aparte del nuestro Tres con el nuestro Y bueno Pues Intentaremos Que no nos saquen Mucho Mucho tiempo Por ejemplo Los Subaru En esta carrera Nada Estoy seguro Que no Que vas a estar ahí En la pelea Vamos a seguir los tiempos Pero yo creo Que vas a estar ahí En la pelea Conociéndote a ti Con lo rápido que eres Pues a ver A ver qué tal Se nos da Y A ver si nos adaptamos Pronto al coche Y al terreno Cabe decir Que para los oyentes Que Manu Mora Y Van Bajo Van a correr En la Copa España De Rally de Tierra Pero no os preocupéis Que también va a correr Con el 205 En Rally de Asfalto Sí, sí El Campeonato De Asturias De Asfalto Lo vamos a seguir haciendo Y pruebas sueltas En Cantabria Y Donde vayamos Viendo Pero sí Los 205 De momento Están ahí Y cabe también decir Que también Hiciste otro 205 Que lo tenéis También alquiler Sí Hiciste otro 205 Cuando la pandemia Nos confinaron La primera vez Y Pues ahora Cuando él estaba acabado No sabía muy bien Qué hacer con él La verdad Lo hice como Cuando Empecé yo a correr En 2000 Cuando Dejé de correr Con los 8 barboles En 2015 Lo hice más o menos Como tenía El El coche Cuando Cuando dejé Cuando pasé Para el 16 Digamos Para el motor 16 Y entonces La verdad Que es un coche bueno Tiene una suspensión Igual que la mía Tendosío Igualita Y Tiene una base buena Entonces Decidí ponerlo Para alquilar O sea que la pandemia Te vino bien Hiciste un 205 Sí, bueno Me vino bien Ya sabes Por no estar Parado Sin hacer nada Pues Tenía otro en casa Y empecé En broma Un poco Un poco Un poco Y al final Pues Terdo Pues bueno Vamos a ver Manu Mori A ver qué tal Se nos da El debut Entrada de la Copa España Rey de Tierra Esperemos que tengáis Un buen fin de semana Y Conociéndote a ti Como digo Vamos a ver dónde Por lo que andas metido Vamos Yo creo que los de arriba Alguno va a temblar también También lo digo Yo creo que hay 100 coches Que daremos el 103 Yo creo que no Yo creo que no A ver cómo se nos da Bueno Espero que se vuelve bien Mucha más suerte De esta temporada Ya estaremos en contacto A ver a la vuelta A ver qué tal Se ha ido el resultado Disfrutar Y lo más importante Trae el coche entero Vale Muchas gracias Un saludo Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Bueno, como todos sabéis Hace un par de semanas Disputó la primera prueba del supercampeonato Que era el Rey Sierra Morena Aparte de todas las copas también Fue puntual para los clásicos Y para la igualdad Y quien nos lo va a contar Fernando Herrera Fernando, muy buena Buenas tardes Miguel A ti y a todos los oyentes Bueno, un rally de Sierra Morena de clásicos Que vamos, es espectacular Sí, la verdad es que Daba comienzo el Campeonato de España De rallies Para vehículos históricos Estaban incluidos Pues a continuación De lo que era el supercampeonato Y el Campeonato de España Y la verdad que Para ser la primera Prueba estuvo Bastante bien, bastante animada Con bastantes inscritos Y yo creo que Para empezar el Campeonato Pues bueno A ver Hay opiniones De todos los gustos Pero bueno Yo creo que estuvo Bastante bien Para arrancar Y según están las cosas Yo creo que estuvo Bastante bien Bueno, la verdad es que sí Estuvo bien animado Una lista Muy buena también De clásicos Y tienes por ahí ya Algo preparado ¿No? Sí, quizás A ver Pues Pasó Lo que viene pasando En estos últimos años ¿No? Digamos que El Campeonato de España De rally De vehículos históricos Son Pues la especialidad De velocidad En la que había 14 inscritos Con 7 en pre-90 Y 5 en pre-81 Y Sin embargo En regularidad Sport Había 14 inscritos En los cuales Dos equipos Eran asturianos Que eran José Ramón Campos Mulero Y Raúl Gutiérrez Martínez De la escudería De la MP Classic Team Con Con ese Bonito coche Que habrá mucha gente Que apenas Recuerden de ellos Pero con el Renault Gordini Que además Es una auténtica Liga A verle Por los tramos Y en esta misma especialidad En regularidad Sport Teníamos a su hijo A Santiago Campos Menéndez Y a Javier Alonso González Con el Lancia Delta Integral Sin embargo En regularidad 60 Teníamos a 17 inscritos De los cuales Tres equipos Eran Asturianos Entonces Lo cual quiere decir Que dentro De las tres especialidades Velocidad Regularidad Sport Y regularidad 60 Una vez más La regularidad Es la que suma Más inscritos Dentro del campeonato ¿Qué sacamos En conclusión Con esto? Pues que No lo sé Algo Algo está pasando No No sabría Decir el qué Pero A mí verdaderamente Me extraña Que por ejemplo Eventos Como puede ser Un rally Festival Osnayo Tenga 400 y pico Solicitudes Solo puedan dejar Salir a 150 coches Y un rally Del campeonato De España En lo que es En velocidad Tan solo Tenga 14 inscritos Entonces Digamos Son las luces Y las sombras Pero bueno No vamos a entrar En esa Polémica Y aquí al fin y al cabo Lo que cuenta Es Que yo creo Que después De la región Andaluza La región Que más Participantes Tuvo Dentro de las especialidades Fueron los De licencia Asturiana La verdad Que un poco Prove de Discripción Pero bueno Tienes razón En un rally Dos miera Mira ahí está Escritos Y sabemos que aquí Hay mucha maquinaria Guardada Sí Por eso te digo Que verdaderamente Yo no sé Yo creo que en alguna Ocasión ya Lo hablamos En alguna ocasión Aquí Miguel Y yo Verdaderamente No O sea No me atrevería A decir Pues lo que falta Es Esto O sea Calculo que sean Un cúmulo De motivos Y varias cosas Pero Veremos a ver La siguiente prueba Que la siguiente prueba Puntuable Es el rally De Avilés Entonces ya están Ya están los equipos Solos Ya no van en cola De los demás Campeonatos Entonces vamos a ver ahí Cómo son las inscripciones Y demás Pero yo creo que Aunque este año Haya ocho pruebas Puntuables Le falta Algo Algo falta Al campeonato ¿No crees que le falta Aliciente? Que estamos viendo Un campeonato de España Histórico Muy tegal Wow Que está centrando En la federación El supercampeonato En la copa de asfalto En la copa de tierra Y creo que están Dejando un poco De lado El campeonato de España Clásico Sí Yo la verdad Por eso te digo Que te pones a mirar Y es que dices En velocidad 14 inscritos Que aquí cuidado Lo mismo Pasó Lo mismo Que en regularidad Afortunadamente De los 14 inscritos Teníamos A cuatro equipos Asturianos Por eso A José Luis Pérez Álvarez De la escudería G Con Roberto Rodríguez González A Jorge Álvarez González A Jorge Álvarez También de la escudería G Ambos con idéntica montura Con un BMW 2002 Ti Y por ejemplo En la categoría de Legends Teníamos a Pablo Sotorrío Y a Gerardo José Jaqueti Y con un Subaru Impresa Y a Antonio Fernández Sevilla Y a Lucía Chacón De la escudería Villanés Con un Porsche 911 Carrera RS Entonces aquí lo mismo También tenemos A muchos A muchos asturianos Y afortunadamente Pues siempre En las especialidades Están arriba Pero Quizás Lo que más llame la atención Es Pues No es que queramos Defender La regularidad O sea Dando palos de ciego Es que la verdad Ahora mismo Es Digamos El hermano pequeño De las categorías Pero al fin y al cabo Son las dos especialidades Tanto regularidad Sport Como regularidad 60 Las que están rellenando Las parrillas de salida Del campeonato de España No, no Y eso tiene Tiene completamente razón Sí, sí No, no Eso tiene completamente razón Entonces Pues por ejemplo Tenemos que En regularidad Sport Como dijimos antes Teníamos a José Ramón Campos Y a su hijo Y a Raúl Gutiérrez Y a Javier Alonso Sus copilotos Pero en regularidad 60 Teníamos al equipo Del Pancho Villarralitín A Francisco Martínez Luis Sánchez Y Adrián Foyo Díaz Que al final Fueron los Los que siguieron Con la victoria También estaban Elena García Y Pablín Álvarez Gutiérrez Con el Golf GTI Y lamentar Que verdaderamente Estaban inscritos Y figuraban En la lista de inscritos Pero la mala suerte Justo en el momento Antes de tener Que cargar El coche En el camión Pues una avería eléctrica Irreparable No materialmente Y físicamente No daba tiempo En el periodo 205 Rally De Gustavo Alija Y de David Suárez González Una verdadera pena Pues la verdad Que sí La verdad Que no implica pena Y la verdad Eso pues un rally Y que además Cuidado Era un rally duro Ten en cuenta Que era un rally Que tenía 616,520 metros De recorrido De los que 465 Eran de enlace Y 151 500 Contra el crono El rally Estaba dividido En dos etapas En viernes y sábado Con 5 secciones Y se hacían Dos tramos A dos pasadas El viernes A partir de las 2 de la tarde Que ya para empezar El rally Tenías El tramo de Villaviciosa Con casi 25 kilómetros 24,940 O sea que para empezar Bien Y el siguiente tramo Era Villanueva del Rey Que tenía 6,750 Estos tramos Se hacían A dos pasadas Y el sábado Había Tres tramos También a dos pasadas El de Villa Arta Con 16,110 El de Ovejo Con 11,540 Y el de Posadas Con 16,420 Con lo cual Entre otras En el rally Hicieron Se ejecutó La victoria A lo largo De 10 tramos Vaya pasada Vaya pasada Sí, sí 616 kilómetros De rally Que Que no está mal No está mal No, no La verdad Que no Afortunadamente Hacíamos Un gran nivel De 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 los pilotos Asturianos Pero A su vez O sea Un gran nivel En el En el sentido De que La victoria Se vino Se vino Para casa En regularidad En 60 Victoria De Del El equipo De Pacho Villa Rally Team De De Francisco Martínez Y daría Un fuello Y Bueno Pues yo creo que Empiezan El campeonato De De la mejor Manera posible También hay que tener en cuenta Que en el apartado O sea Que nosotros hablemos más De regularidad En el apartado De velocidad También tuvimos a dos pilotos Asturianos En el podio De De su categoría Fueron quinto Y séptimo Clasificado Al final del rally Pero eran Los segundos En pre 81 Y ganando la clase 2 Que eran Jorge Álvarez Y Dolores Riesta Con el BMW 2002 Y El tercer clasificado En pre 81 Y segundo También de la clase 2 José Luis Pérez Y Roberto Rodríguez Con lo cual Yo creo que La verdad Lo que es el El papel De los pilotos Asturianos En este rally De Cielo Morena Que era el que habría El campeonato De España Pues fue Inmejorable Y con un vencedor Pues ya ves El vencedor En velocidad Que se lo llevó Sí Bueno Aparte Aparte eso Que en velocidad Teníamos Teníamos En el podio En el podio Teníamos A varios A varios Asturianos Entonces Claro Yo creo que Está Rallando Un nivel Buenísimo Pues la verdad Que sí La verdad Que ver la próxima Prueba Que nos Depara El rally El rally De regularidad Porque Estamos viendo Que La gente Ahí está Rally a rally Peleando por la victoria Y mira Tenemos un pabellón Pues bien cubierto En Asturias Sí Sí Yo creo que sí La verdad Es que La verdad Es que Hay Nivel La prueba La tiene Es en que Mira Por ejemplo Este fin de semana Pues por fin Comienza El campeonato De Asturias De regularidad En carretera Abierta Y es La prueba Es el rally El tercer rally 100 millas En la espina Y para que nos Hagamos una idea Pues tenemos Una lista De 74 Vehículos Inscritos Muy buena lista Hay ganas Hay ganas Hay ganas Y la regularidad En Asturias Pues está Cogiendo otra vez Mucho auge Está cogiendo Nivel Y lo que decimos Comienza Ya se tienen que haber Disputado Dos pruebas Pero bueno Pues con toda esta Situación que estamos Viviendo Al final Se suspendieron Y Oficialmente Comienza El campeonato El próximo sábado En la espina Y lo que decimos Son 74 inscritos Lo cual quiere decir Que hay Hay ganas En Asturias Hay nivel Y Como hablamos En más de una ocasión Aquí Lo curioso De estos rallies De regularidad En carretera Es que Hay 15 16 17 Participantes Que cualquiera De ellos Puede dar la sorpresa En cualquier tramo Y se pueden estar Pegando por la victoria Entre 14 15 coches Tranquilamente Lo cual Dice Desde Del buen Nivel Que estamos Atravesando En Asturias En el campeonato De Asturias De regularidad Histórica Y al nivel nacional ¿Quién ves ahí Más duro De ganar? Digamos Bueno Por ejemplo En Maridad Sport Pues está O sea Los que se hicieron Con la victoria En este rally Que les estaba Costando Y ya Tenían Muchas ganas A ver Que ahora mismo No se me vaya A la cabeza El nombre Roberto El copiloto Es Rentería Pero por ejemplo En esta ocasión Agorca Gorroño Que lleva Desde 5 Cameratos De España Lleva 3 consecutivos Pues por ejemplo En este rally Le costó Un poco más Y después En regularidad 60 Pues bueno La verdad es que Fran Nos tiene Mal acostumbrados Porque En alguna ocasión Cuando no gana Él o gana Su padre En esta ocasión No pudo estar En la salida Y hay Pues bueno Hay varios nombres Molas Echamos en falta En esta ocasión A Verdaguer Que fue con quien Nos jugamos nosotros El título En la última prueba El año pasado En la Lucía Pero en regularidad 60 En carretera cerrada Pues pasa Pasa lo mismo Que lo que estamos Hablando aquí Hay 3 4 participantes Que siempre Siempre pueden estar En la lucha Al final Al final Del rally Estamos viendo Fernando Un gol cagorroño Que bueno Ahí está Sí Bueno y por ejemplo Así el Mira Así el Santa María Y el Roberto Rentería Como te decía Además en este rally La verdad Es que ganaron Con bastante Diferencia Porque Hicieron al final Del rally Total De 26 con 4 puntos Y sin embargo Jorge Lo le haga Hicieron 44 Que hoy en día Según se están Disputando Los rallies Bueno Es una ventaja Considerable Y bueno Pues José Ramón Campos Pues al final Tuvieron problemas Pero también Pues Otte Suele estar Por la zona De arriba En lo que Lograrían Es por Los hermanos Cadonel También Que son Bastante Buenos Y Por eso Tío Que hay bastante Y sin embargo En regularidad 60 Pues Frank Tuvo Frank Y Adrián Tuvieron por detrás A Jesús Luque Que aquí quizás La diferencia Igual fue un poco menos Porque Frank Hizo 25 con 5 Y Jesús Luque 34 con 4 Pero Entre los 5 Primeros Es que tan solo Hay una diferencia De 25 puntos Y ya nos vamos Al sexto clasificado Ya son 120 puntos ¿Entiendes? Entonces Ahí entre los 4 o 5 Primeros clasificados Siempre hay Diferencias Ínfimas Muy pequeñas Muy pequeñas Bueno La verdad que sí Hay mucha diferencia Sí Sí Hay gente Hoy en día Pues Cada vez hay Más igualdad Tú ten en cuenta Que ahora mismo Los rallies Tanto en carretera abierta Como en carretera cerrada De regularidad Ya no se están midiendo Al segundo Como antiguamente Se están midiendo A la décima Por eso Por eso Entonces Claro pues La verdad Con las tecnologías Que hay La gente A ver Yo es lo que digo Muchas veces Es una especialidad Quizás Un poco desconocida La gente ya lo va Conociendo más Ya se entera Un poco más Pero es que Es muy Muy difícil Y cada vez Hay más igualdad Cada vez Hay más pruebas Por ejemplo Si no me equivoco El día del Sierra Morena Me parece que había Una prueba En Cataluña Y no sé Si había 80 O también De históricos Y no sé Si había 80 y pico Coches inscritos Mira Mala pasada Entonces Claro Eso demuestra Que Que cada vez Hay más nivel Que cada vez Hay más nivel Cada vez Hay más igualdad Y Pues Mala pasando el tiempo Pues cada vez Es más difícil ¿Tú crees que la pelea Esta temporada Pues entre Asier, Gorka Carbonel? Sí Yo En regularidad Es por Yo Yo creo que sí O sea Tienen muchísimo Yo la verdad Es que Pues muchas veces Después veo Vídeos Y eso Y la verdad O sea Asier de Santa María Y Roberto Rentería Aquí hicieron muy buen El año pasado Les Es que estaban ahí Llamando 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 a la puerta Y Al final En este Rally Lo consiguieron Además yo creo Que ya Dominando Desde Desde el primer día Llegaron Dieron el puñetazo Encima a la mesa Y Dijeron Eh Que aquí Estamos Y A Corroño Pues Le costó Un poco más Pero yo creo Que van a estar ahí En la lucha Y los hermanos Carbonel También Yo creo que esos Y también Igual pues José Miguel Oteiro Yo creo que son Los Los tres Cuatro Que van a estar Que van a estar Ahí en la lucha Después Tienen la ventaja Que Ten en cuenta Que gran parte De los rallies Que quedan Son en el norte Ellos son todos Del norte Conocen bien Estas carreteras Ten en cuenta Que todavía quedan Rallys puntuales De nuestra zona Como es el rally De Avilés Como es el rally Rías Altas Como es el rally De Pravia Y como es el rally De Zamudio Entonces Ya llevan varios años De experiencia Ya conocen los tramos Y yo creo que sí Que son los Los que pueden estar ahí Vamos De hecho yo creo Que son los que van A disputarse El campeonato Bueno Lo que vemos Un poco más novatos Es Miguel Oteiro Miguel Oteiro Que lleva un año Cruzierra Si no me equivoco Un año Lleva Cruzierra Sí Lo que pasa es que Bueno Estos rallies Ya sabes como son Te sale Bien un tramo Y tal Y dominas desde el principio A ver Aquí el caso Es no descolgarse No descolgarse mucho Pero Pero sí Yo creo que Entre ellos Hombre Y a ver Cuidado Tampoco que no tengan Problemas mecánicos Y tal Tampoco nos podemos olvidar De José Ramón Campos Y Raúl Gutiérrez Que el Gordini Si no da problemas Cuidado con eso A ver Que son varias veces Campeones de España Y un campeonato de España No se hagan por casualidad Pues yo te digo Yo creo que Que al no tener caprichos de mecánica Y demás Son de los que están también ahí Picando piedra Y estando Llamando a la puerta No, no Esto es seguro Hay mucha Hay mucha igualdad Mira Yo la diferencia que veo Que por ejemplo En velocidad En la etapa del viernes Digamos que un tramo se neutralizó ¿No? El tramo 4 Sí Y en velocidad Sin haberse disputado Un tramo O sea Tened en cuenta Que Antonio Sainz En velocidad Acabó ya La etapa del viernes Con una diferencia De más de 3 minutos Sobre el segundo clasificado La verdad que es brutal Una diferencia brutal Claro Sin embargo Sin embargo En regularidad Pues no Están ahí pegados 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 Y no hay No hay esa No hay esa diferencia Tan O sea Que sea tan abrumadora ¿Entiendes? Aquí hay lucha Desde el inicio del rally Hasta el final Y hay muy pocos De diferentes Puntos de diferencia Entre unos y otros Pues vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es la próxima prueba? Avilés Avilés Es en julio La primera semana De julio Y esperemos a ver Que haya suerte Con toda esta Maldita enfermedad Que nos está Agobiando tanto A todos Y esperemos Que el rally Se pueda celebrar Que se lleve A buen puerto Además el rally Avilés Es muy guapo Es uno de los más guapos Del campanato Tiene unos tramos preciosos Y a ver Esperemos que Que se pueda Celebrar Y aquí La ventaja que hay Que ya son los históricos Solo Esto ten en cuenta Que aquí en el rally De Sierra Morena Los vehículos históricos Salieron a disputar Los tramos De haber Después De haber pasado 100 coches De velocidad Delante de ellos Ya Entonces claro La cosa La cosa cambia No, no Claro Cambia muchísimo Bueno pues Fernando Ya sabes Cómo es el tiempo De la radio ¿No? Sí Sí, sí Perfecta Tiempo no nos pasa volando Esperamos a ver la próxima prueba A ver qué nos depara Y bueno Este fin de semana Tenemos aquí ya Los pruebas en Asturias Y vamos a ver qué Sistema de tu COVID Va pasando Y disfrutamos De nuestro deporte Sí Cuando el programa Este saliendo al aire Pues ya Ayer, sábado Habrán Discutado El rally Tercer rally Las 100 millas El de la espina Y estaremos pendientes A ver qué pasa por allí Y la semana que viene Pues estamos aquí Para que nos lo cuentes ¿De acuerdo? Pues contamos a ver Lo que pasó Muy bien Como siempre Fernando Garriera Un placer Muchísimas gracias Un saludo Muchas gracias A vosotros ¡Gracias! Bueno, presidentes Pues como todos sabéis Esta semana Nos salió Una grandísima noticia Que un piloto nuestro Pues espectacular Rapidísimo Que tenemos en Asturias Aparte de estar corriendo Volanfapa Pues tiene este precioso Disco Nordeste Y con el objetivo De salir a correr En el rally Monte Carlo En 2022 Y lo tenemos aquí Al otro lado Esteban Ballín Muy buenos Bienvenidos a la exposición ¿Qué tal? Hola Muy buenas tardes Pues aquí Bien Con ganas De empezar ya La temporada Y metido En este fregado Que acabas de contar tú Bueno, nada Un fregado nuevo Oye A ver si tiene suerte Y va para adelante ¿Cómo nace esta iniciativa Esteban? Pues La verdad es que nace De Pues un día de estos Que se te ilumina una bombilla ¿Sabes? Y estaba hablando En enero Cuando fuiste En Monte Carlo Estábamos siguiendo En Monte Carlo Borja y yo Y estábamos hablando Cerca del rally Todo el rato hablando Del rally Y pues teníamos en la cabeza Y pues teníamos en la cabeza La historia esta De decir Joder Y vamos a quedar sin Mierda Monte Carlo Porque además Esto viene ya De muy atrás O sea Yo encontré Hace como un mes Encontré una entrevista De 2014 La primera temporada Con el Adam No recuerdo No recuerdo De qué medio era Pero sí recuerdo Que me preguntaban Que qué rally Me gustaría hacer Y Y me acuerdo Que dije Que quería ir a Monte Carlo Con Borja Y esto te hablo Hace siete años Entonces este año En enero Pues estando Dijimos No vamos a quedar sin Mierda Y entonces dije Tío Borja Tío Y si lo intentamos Al fin y al cabo No ya lo tenemos Quiero decir Si no No hacemos nada No vamos a ir Eso está claro Pues oye Vamos a intentarlo Y yo Por como iba con la Por como iba con la composición Del disco Que en enero Yo creo que me Debería llevar Ocho temas ya acabados Creo que me quedaban dos Pues entonces le dije A Borja Dijo Va a coincidirnos bien Incluso Que voy a terminar el CD Yo coño Pues vamos a Intentarlo Hacemos una Una campaña Intentamos Conseguir algo de dinero Para que no haya que conseguir Todo el presupuesto De patrocinadores Que es difícil Vamos a intentar conseguir Una parte De la venta del CD Otra parte Intentamos conseguir De las clases De línea Etcétera Y bueno Y esa fue un poco La idea Y te metiste Una aventura Impresionante Vamos Porque El Serie Rally Monte Carlo Y el Mítico Y sobre todo Ves ahí Los tramos nocturnos El famoso Call del Turini De noche Vamos Pasar por Etting Que es una Auténtica pasada Yo la verdad Es que fui Solo una vez A verlo Y Que creo que Fuimos en 2015 Si no recuerdo mal Y claro Bien O sea Ves el Rally Y dices Pues hombre Que sería Lo que uno Tiene que hacer Antes de dejar De correr Venir aquí Un año Por lo menos Que realmente Yo la verdad Es que O sea Me da un poco Igual Si nos toca Nieves Si no Si corremos Para la zona De gap O para otra O sea Me da un poco Lo mismo Yo Lo que quiero decir Y participar En el rally Que al final Es El objetivo No el resultado Que consigas En el rally Sino el objetivo Es Participar En el rally Llegar a cumplir Presupuestos Sería con 208 Rally 4 Bueno En un principio Si Porque Hace falta Un coche Homologación FIA El coche Del volán No puede participar Allí Porque si no Podríamos plantearlo Incluso hacerlo Con el volán Porque el presupuesto Sería mucho menor Pero No se puede Porque es homologación Federación española Entonces Dentro de lo que hay Para Tener que alquilar Un coche Dentro de lo que hay Pues obviamente La categoría Dos ruedas motrices Los R2 O rally 4 Es lo más Barato Con mucha diferencia O sea Entre ir con un rally 4 A ir con un R5 Pues hay El doble O un poco más ¿Me explico? Es una diferencia pequeña Cuesta el doble O algo más Y con un R5 Entonces Bueno pues Yo Al fin y al cabo Son coches Estupendos Estos rally 4 Modernos Son incluso Más rápidos Que el R2 Atmosférico Que yo llevé O sea que Bueno Pues Es un muy buen Coche para ir Vemos que Sacaste El disco De nordeste La verdad que Lo recomiendo Porque es una técnica Pasada Y El rally Monte Carlo Bueno El mítico Rally Monte Carlo Vimos que También por las redes Sociales La gente se está Volcando ¿Cómo estás Viendo todo esto? Bueno La verdad es que Estoy encantado Un poco El plan nuestro De Monte Carlo Pasaba por 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 tener Difusión De la idea En redes Era la manera De Un poco De conseguir Que el proyecto Sea interesante Para los patrocinadores Pero Lo empecé Con esto O sea La idea era esta Que consiguiéramos repercusión Pero es que la verdad No pensé que iba a ser tanto O sea Estoy Asombrado Y Muy agradecido Porque Porque Estamos teniendo Mucho apoyo De la gente Desde el apoyo Más simple Que es Compartir la noticia Del lanzamiento Del proyecto Hasta O sea Hasta El ofrecimiento Para De sitios De punto de venta De CDs Hasta Gente comprando Los dos CDs Gente ofreciéndose Para ayudar En lo que sea La verdad Es que La respuesta Está siendo Tremenda O sea No podemos Más que dar las gracias A todo el mundo Porque Porque estamos Muy sorprendidos Y muy agradecidos Y creo que es El primer paso El primer paso Para poder conseguirlo No está conseguido Ni muchísimo menos Pero Haber Dado este primer paso Así De rotundo Y de fuerte Pues va a ayudar Va a ayudar Yo creo que A conseguirlo Vamos a seguir trabajando Pero bueno Yo Con lo que vi Hasta ahora Creo que Sí que es posible Veremos a ver Pero creo que Sí que es posible ¿Y a nivel de sponsors? Pues En Eso es En lo que En lo que Más Importante Acaba resultando El tema de la difusión Me explico Por eso Es por lo que Por lo que Era importante Que la primera noticia Tuviera mucha cobertura Ya ves que Conseguimos Muchísima cobertura En redes sociales Muchísima cobertura En webs especializadas En prensa Ya no tan especializada Y bueno Entonces ¿Por qué? Porque eso es lo que Demuestra A los sponsors Que la idea Puede ser rentable Entonces Nosotros nos lanzamos Al proyecto Y presentamos el proyecto Sin haber contactado Con absolutamente nadie De nivel De patrocinadores Ni de empresas No habíamos pedido Nada Porque yo entiendo Que Hoy en día Ya no se puede Funcionar De ese modo No se puede Funcionar Ir a pedir Con un dossier Debajo del brazo Hay que presentar Algo más consistente ¿Qué es algo más consistente? Pues la repercusión Que puede ser Entonces Empezamos de cero El domingo pasado Tengo dos Ya confirmados Y reuniones La semana que viene De gente Que se pone En contacto Con nosotros Porque les gusta El proyecto ¿Me entiendes? No de gente A la que yo voy a llamar Sino a la inversa Esa es un poco La idea Del proyecto Que se sume Aquella gente Aquellas empresas A las que les parezca Interesante Lo que están viendo Pero ya están viendo algo No voy yo A ofrecerles Algo que en un futuro Quizá haya Sino que Ellos ya reciben El impacto Visual De que hay algo En marcha Que tiene difusión Entonces Bueno Esa era un poco La idea Y hasta el momento No vamos mal Bueno Y cabe recordar También que también Faltan bastantes meses Faltan ocho meses todavía Entonces aquí Ocho meses Vamos Exactamente De hecho Hombre El proyecto Es un proyecto abierto Quiero decir De aquí entonces Haremos Más iniciativas Que veamos Que van haciendo falta Para conseguir Completar el presupuesto Entonces ya Iremos Estudiando Otras posibles Fórmulas Y demás Pero bueno Es lo que tú dices Hay tiempo Ya lo planteamos Con tiempo Precisamente por eso Para poder ir Adaptando un poco Lo que necesitemos hacer Bueno Se puede decir Que la letra Ya la conseguisteis La primera letra Ya la conseguisteis Sí Es un poco Exactamente Exactamente Lo explicaste perfectamente Es como si fuera Una financiación Y de momento La primera letra Ya la pagamos Exactamente Así es Entonces bueno Pues hay que ser optimistas Y seguir trabajando Otra pasión Que tienes Es la música No lo sabía A nadie Mira No sorprendiste Bueno Es una pasión De bastante adulto O sea Empecé con esto Con 32 O 33 años Y bueno Empecé poco a poco Empecé Yendo a Yendo a tomar clases Que todavía Sigo tomando clases Cuando puedo Ahora mismo Tuve que parar El año pasado Porque Por la pandemia Y demás Pero espero volver Entonces Empecé a tomar clases De aprender A tocar la guitarra Y al final Bueno Me fui enredando yo solo Y comprando equipamiento Y empecé a Componer melodías Y a Trastear Y bueno Con ayuda de Algunos amigos Que tengo músicos Que tal Que me ayudan En la producción Y demás Pues bueno Filiándome Y al final Pues 10 canciones Que salieron Entonces Entonces ya me parecía Que merecía un poco la pena Editar un CD físico Y tal Por el hecho Lo del CD físico Obviamente hoy en día Ya sabes que la música Se escucha en streaming En YouTube Etcétera Pero bueno El CD físico Es un poco Como Como la espina clavada Es decir El sacarlo Y poder tocarlo El tenerlo en la mano Entonces bueno Pues La verdad es que estoy contento Del resultado Del Musical Y estoy contento De haberlo editado Porque la verdad es que Conseguimos una sinergia Muy Muy bonita Entre esto Y el proyecto De Monte Carlo Y al final Pues también Mi música está Rodando más por ahí De lo que rodaría Si no Hubiésemos hecho Del Monte Carlo Entonces pues Muy contento Dicen que la música Relaja también Estás componiendo Todo eso Relaja Desconectas completamente De todo Nuestra pasión Son los rallies Y los coches Y todo eso Pero bueno Hay un apartado Que hay la música También que relaja Y te digo La verdad Que nos sorprendiste Porque yo no pensaba Que eso Cuando me dijeron No, no Si es Esteban ¿Por qué es Esteban? Esteban La verdad Es que hasta Hasta el momento Hay una cosa Que sí que me Que me Que me reconforta Que me gusta Que es que mucha gente Que lo está comprando Por apoyarnos En el proyecto De Monte Carlo Luego sin embargo Lo escucha Y me mandan Mensajes y demás De que les gustó mucho Entonces bueno Pues eso es algo Que me Que me Deja muy buen sabor De boca ¿No? El hecho de que Hayan comprado disco Por colaborar con nosotros Pero aún así Pues lo hayan escuchado Y les haya gustado Eso es fantástico Bueno ya va a terminar Te emplazo Una amplia entrevista Que haremos Dentro de unas semanas Pero este fin de semana Te pones el casco Así 208 Y venga Cobertura ya para arriba Pues sí Sí La verdad es que Ya veis que llevo Llevo 14 meses Sin correr Porque nosotros El año pasado Hicimos el rally sprint De Caresdeva Pero luego al princesa No salimos Que fue lo único Que hubo en Asturias Entonces desde el Caresdeva Estamos sin correr Entonces bueno Tenemos muchas ganas De empezar la temporada Del Volant Fapa En el Rally Picos de Europa Y entonces Pues de aquí A finales de junio Que es el rally Vamos a intentar Participar en algunas pruebas Para desoxidarnos un poco Y para Para robar Entonces bueno La cobertoria Es la primera Que tenemos La primera que se celebra En Asturias Después de muchos meses De parón Y bueno Me apetecía Estar allí Y darle un poco De calor A los 108 Y pasar el día De carreras Pues eso Lo más me he dicho Pues nada Esteban Como siempre Un gustazo De haberte conocido Nos conocimos físicamente Y yo creo que sí Y eso es de Skins hoy Sí, sí Nos conocimos Sí, sí, sí Fijo Te emplazo A un hombre Entrevista Que disfrutes mucho Este fin de semana Ahí la subida A la cobertoria Y nada Que tengas muchísima suerte Con el disco Encuentres muchísimos Patrocinadores Y compras su objetivo Estar allí en un Monte Carlo Es lo más Bonito que hay ¿De acuerdo? Pues Muchas gracias A ti Por la invitación Y nada Cuando quieras Hablamos otra vez Y por supuesto Desde la competición Vamos a seguir Día a día Cómo va la progresión De ese objetivo Muy bien Muchas gracias ¡Gracias! 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 Bueno amigos Hasta aquí llegó Programas Rubriciones de semana Un programa de rubrición Que la semana pasada no lo hicimos y esta semana bien encargadita con Seri Martínez como siempre y ya vamos a hablar con Arnau Gusta que participará con Antonio Angulo en el grupo N dentro de la Copa de España de Real y Tierra que por cierto nos pegó la sorpresa y pues tenemos dos pegatines puestas en ese 206 que está haciendo la Copa de España de Real y Tierra muchísimas gracias Arnau, os pegatines de la exposición muchísima suerte ya también nos tratamos después de hablar con Arnau pues de viaje ya a tirar a saltar de Lorca pues hablamos con Manu Mora y Van Bajo Van Bajo que va a salir con Mora este año en cualquier subar o empresa también en la Copa de España de Real y Tierra ya también hablamos con Fernando Calguera que nos hizo un resumen de del rally Sierra Morena dentro de la la construcción de la igualdad y ya para terminar pues hablamos con con un proyecto nuevo que digamos un desafío un objetivo que tiene el piloto Asturiano Esteban Ballín donde sacó ese precioso CD llamado Nordeste y tiene también como objetivo pues salir a participar en el rally Montecarlo del 2022 y esperemos que tenga muchísima suerte cumpla el objetivo de su sueño y que tengamos en el 2022 participando en la Copa de España de Real y Tierra como os dije pues bueno llegó la sorpresa el motor a gracias a Arnau me gusta por poner esas pegatinas en en ese 206 la verdad que fue todo una sorpresa y ahí tenemos a la escomisión en un coche de rally esperemos que ojalá venga muchísimos más sí seguro que sí porque hay dos pilotos como César Fernández Carballo que también va a poner su Clio Sport y como tanto otro también espectacular como es Aramor Rozas también vamos a pensar también en el espectacular Mercedes por mi parte nada dar las gracias a todos por esta semana a semana la semana pasada fue imposible hacer el programa y bueno esta semana viene cargadito ya sabéis que tenéis en DLV Radio programa ahí de resolución y luego ya los canales de iVoox Spotify a cualquier hora del día de la noche a cualquier hora y ya para terminar pues tenéis ahí la página de Facebook en Youtube en Telegram en Instagram por mi parte nada de las gracias como siempre esperamos semana que viene que tengas un buen día hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!